Música Amigas, amigos, estamos de regreso en su programa Viva Mejor Hoy hablando sobre aneurismas cerebrales en compañía del Dr. Juan Carlos Moreira Holguín, neurocirujano Hoy tenemos un tema muy interesante que tal vez es desconocido para algunos Vamos a hablar sobre los aneurismas, principalmente los cerebrales Estos aneurismas son alteraciones que se pueden producir a nivel de los vasos sanguíneos principalmente las arterias, aunque también pueden ocurrir en las venas y son dilataciones, son como globitos, llamémoslo así que el problema es que provocan una debilidad en el vaso sanguíneo que eventualmente puede romperse y eso va a traer consecuencias Entonces, ¿y para ello? ¿Qué te parece, Juan Carlos? Si le explicamos un poquito a nuestros amigos televidentes y radio oyentes ¿Qué es esto de los aneurismas? Ya tú como especialista, explícanos un poquito mejor en qué consiste, para que todos nos entiendan Sí, es muy importante la palabra aneurisma porque en latín significa dilatación Lo que mencionaste al comienzo de la entrevista es una dilatación de una arteria anormal, por supuesto y que puede provocar un sangrado arterial en el cerebro Hablando de aneurismas cerebrales La dilatación hace que se debilite la arteria y se puede romper y eso genera sangrado Lo que siempre hablo con los pacientes es que se trate de pensar en las cañerías de agua y esas son las arterias Entonces, imagínense que en una parte de la cañería hay una debilidad y comienza a hacerse una dilatación obviamente eso en cualquier momento se puede romper y va a haber un desperdicio de líquido vital Si hablamos de una cañería de agua, pero esto es una arteria No vemos claramente que la tasa de mortalidad cuando existe un aneurisma y que ésta se vea influenciada por un descontrol hipertensivo puede provocar una emergencia Y esta emergencia, si no se atiende a tiempo, puede ocasionar el fallecimiento de este paciente La mitad de los casos de un paciente que tiene una ruptura de un aneurisma termina en fallecimiento Entonces, hay que correr al hospital Y una pregunta, ¿cualquiera puede tener un aneurisma? Lastimosamente cualquiera Porque no podemos predecir quién tiene una debilidad en la pared de una arteria que provoque que se forme un aneurisma y luego que alguien tiene un aneurisma cuando se puede romper Así que nosotros mismos podemos tener un aneurisma en este momento y no saberlo Precisamente ahí tenemos una imagen que nos está ilustrando que es un aneurisma Del lado izquierdo estaría el vaso sanguíneo normal En la mitad el vaso dilatado y ya lo siguiente sería cuando se rompe, ¿verdad? Y en ese momento se produce el sangrado Entonces me dice que cualquiera de nosotros podemos tener un aneurisma y desconocerlo ¿No provoca síntomas? Cuando empieza a crecer mucho puede provocar síntomas compresivos Pero en la mayoría de los casos uno se da cuenta que tengo aneurisma es cuando ya se rompió Entonces tiene mucho énfasis los factores de riesgo que cada individuo tiene Hay que evitar factores de riesgo que puedan provocar ruptura de aneurismas Y otra cosa, hacer diagnóstico temprano Dolores de cabeza, alteraciones visuales Que habíamos conversado previamente en la entrevista Algunos déficits neurológicos focales como debilidad de alguna mano Alguna alteración del lenguaje Puede ser un síntoma que esté avisando de la presencia de estos aneurismas cerebrales Un isquemia es lo contrario a un sangrado por un aneurisma Aunque son enfermedades cerebrovasculares Sí se puede volver a repetir O sea, un isquemia en otras palabras quiere decir que una parte del cerebro Se quedó sin suficiente oxigenación, ¿verdad? Así es Porque no le está llegando suficiente cantidad de sangre Así es Y eso puede ocurrir por un, digamos, vasoespasmo Es decir, porque los vasos sanguíneos se contraen mucho, ¿verdad? Así es Y uno de los factores de riesgo es justamente la hipertensión Y de ahí la importancia de que nuestro amigo se controle su presión arterial Para evitar que esto, o por lo menos reducir el riesgo de que esto vuelva a suceder Es decir, él tiene que tener un control estricto de su salud, de su presión arterial Tener una vida sana Evitar estrés incluso Evitar esfuerzos físicos intensos Intensos Porque eso podría provocar una crisis hipertensiva Incluso hasta la dieta Una nutrición Y por supuesto, muy importante también evitar ciertos malos hábitos Como por ejemplo el tabaquismo Que también contribuyen a este tipo de situaciones Sí, hay estudios no invasivos que pueden detectar aneurismas cerebrales Como la angiotomografía, la angioresonancia magnética Lo puede detectar en caso de que existiera Obviamente se trataría de un aneurisma que nunca se rompió Correcto Pero esto es lo que tenemos que hacer Detección temprana Lo ideal sería eso Exactamente Y él tiene una opción valedera Y nosotros podemos ofrecerle la manera de detectar tempranamente este tipo de complicaciones Fantástico, fantástico Y en el caso de que se detecte, pues bueno, puede ser tratable para evitar que se rompa Por supuesto Que eso hablaremos en un bloque más adelante Así es Muy bien ¿Qué te parece ahora si vemos que nos tiene preparado nuestro equipo de producción en relación a los mitos? A ver estas creencias, si es que son ciertas o son falsas El primero dice El estrés puede llevar a provocar un aneurisma ¿Será cierto esto, Juan Carlos, que el estrés es capaz de producir un aneurisma? No, no, por supuesto que no, no lo provoca Ajá Si es un factor predisponente, que si alguien ya lo tiene, este se rompa Ok Entonces hay que evitar, bueno, no es que, el estrés siempre va a estar, no lo podemos evitar Sí Hay que saber vivir De hecho hay estrés bueno y estrés malo, ¿no? Yo creo que sí Así es Hay que saber vivir con el estrés Lo más importante es lo que hablábamos de la llamada de Carlos, prevenir Correcto, correcto El segundo mito dice Mito verdad, vamos a ver si es cierto o no El consumo de tabaco y alcohol puede aumentar el riesgo de sufrir un aneurisma Sí y no No te va a provocar un aneurisma el hecho de que tengas este tipo de mal manejo de tu salud Porque sabemos que el exceso de tabaco y alcohol o incluso el tabaco es malo para la salud Pero el hecho de que tengas tabaquismo y etilismo significa que es un factor de riesgo para que un aneurisma se rompa Correcto Enferno al cerebro vascular es por múltiples infartos porque se rompió un aneurisma también Ok Y sobrevivió, pero el sangrado está provocando este síndrome confusional agudo Necesita verlo o verse con un neurólogo, un neurocirujano, un médico internista que haga el diagnóstico primario de lo que está teniendo de estos síndromes Hola, muy buenos días Buenos días, habla Fabiola de Guayaquil Bienvenida Fabiola, cuéntanos Bienvenido a los doctores, al doctor Moreira, al doctor Randíbar Mire, mi pregunta es la siguiente Bueno, para orientarlos mejor, tengo 74 años Mi pregunta es que yo soy delgada por naturaleza Ya Alimento bien, tengo la presión normal, la presión arterial normal, por lo demás buena salud Mi problema es que hace muchos años amanezco con dolorcitos de cabeza, no fuertes, pero molestosos Ok Es al levantarme Quisiera saber qué probabilidades podría tener un aneurisma en este caso Muchas gracias, Dios los bendiga Muchísimas gracias por su pregunta, mi amiga Más o menos existe la probabilidad o la prevalencia que tengas un aneurisma entre 10 a 20 por cada 100 mil personas por año De que este aneurisma se rompa Ahora, digamos que se rompió a poquito Que no fue un sangrado importante Entonces el paciente nada más tiene dolores de cabeza Ya Sabiendo que ella es una paciente adulto mayor Debe tener un diagnóstico temprano o por lo menos una prevención sobre que tenga una enfermedad cerebrovascular Llama mucho la atención que tiene un síntoma muy sospechoso Dolor de cabeza matutino Ajá Eso es muy sospechoso de alteraciones de la presión arterial Así es O enfermedades cerebrovasculares Bien, ¿qué te parece si atendemos otra consulta? Hola, muy buenos días Doctor, quien tuvo hace unos 10 años, mi hermano tuvo una aneurisma Y fue operado, mi hermano, y dije tal vez puede hacer esto de hereditario y puede ser jurídico también Muy bien, excelente pregunta ¿Qué le podemos decir a nuestro lector? Pues que tiene una bien orientada preocupación Ya que el síntoma es muy sospechoso El factor hereditario también Y sí, los aneurismos pueden tener alguna alteración hereditaria genética Que pueda predisponer en una familia que hayan varios miembros que puedan padecer de esto Y hablando sobre aneurisma Precisamente tenemos una persona en nuestra línea Hola, buenos días Buenos días Bienvenida, mi amiga ¿Cuál es su nombre? Gracias Soyla Flores de Cuenca Soyla Gracias por acompañarnos Cuéntenos cómo podemos ayudarla hoy Vea, doctor ¿Sabe qué? Hace 3 años me dio una disección aórtica Y después, al siguiente día me dio esquemia cerebral Ya son más de 3 años Entonces yo ya mamá a preguntar ¿Qué cuidado debo tener? Fantástico Muy buena pregunta, mi querida amiga ¿Qué le podemos decir? Expliquemos un poquito a los que nos están escuchando y viendo por la televisión ¿Qué es esto de una disección aórtica y si tiene algo que ver con los aneurismas? Sí, tiene mucho que ver La disección aórtica es que una capa, o sea la capa o túnica interna de una arteria En este caso la aorta es la principal arteria del cuerpo, es muy gruesa Se separó de las otras túnicas o capas Entonces eso provocó un embolismo que a esta paciente le provocó un infarto cerebral o una isquemia Pequeñita al parecer porque ella se habla muy bien, no parece tener mayor secuela Lo importante es que sí tiene que ver con aneurismas Ya que se puede provocar algo que llamamos pseudo-aneurismas Ok Por disecciones ¿Qué necesita ella? Primero tiene que entrar a una detección temprana de aneurismas Que el hospital Guayaquil en este caso, en donde yo pertenezco Ya empezó un plan de detección temprana de aneurismas de la aorta abdominal Correcto En este caso solo para quedar más claro todavía, esto de la disección habíamos dicho que es como que si las paredes de los vasos estuvieran así ¿verdad? Un par de hojas pegadas y la disección es cuando esto se abre así ¿correcto? Eso es una disección y por aquí no debería de pasar sangre No Y el problema es que cuando pasa por aquí entre estas dos hojas tiende a coagularse la sangre y enviar trombos ¿verdad? Así es Y eso es lo que provocan los problemas luego cerebrovasculares Y bueno, me parece muy importante esto de la detección ¿Y en qué consisten estos programas de detección? ¿Qué es lo que le hacen al paciente? Es por medio de Doppler hacer la detección de una alteración sacular de la aorta abdominal Que tiene la ventaja de poderse hacer con este equipo ¿El Doppler qué? ¿Es como una ecografía? Exactamente, una ecografía en donde vemos nada más los flujos arteriales Y si hay una alteración del flujo se puede detectar rápidamente y tempranamente un aneurisma abdominal Ahora la idea es empezar a hacer programas para detectar aneurismas en otras ubicaciones Por ejemplo, a nivel torácico, a nivel cerebral, incluso a nivel cervical donde pueden haber aneurismas Ya que las arterias están en todo el cuerpo Por lo tanto, los aneurismas pueden estar en cualquier parte del cuerpo Más frecuentemente en arterias grandes ¿Cuáles son, digamos, los factores de riesgo? ¿Qué situaciones crees tú que son necesarios que nuestros amigos televidentes conozcan para que sean motivados a acudir al hospital? Sí, yo creo que toda persona que obviamente tenga mayor de 35 años Incluso mayor de 45 años que es lo ideal Pero toda persona que tenga factores de riesgo Tabaquismo, alcoholismo, enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial Por ejemplo, esta paciente que llamó hace un rato con disecciones previas Deben de acudir a hacer esta detección temprana Cualquier persona puede hacerlo realmente Recibimos a todos El hospital Guayaquil está enfocado a pacientes adultos Y cualquier paciente mayor de 16, mayor de 18 años que quiera hacer una detección temprana Puede acudir a este tipo de planes de detección Los enfermedades vasculares se pueden caracterizar por mareos, vértigos En los pacientes añosos también hay que pensar en alteraciones de laberinto Las otosclerosis, alteraciones también a nivel del cerebelo Incluso a veces a nivel de la médula Donde más que un mareo es una inestabilidad Ok, bien Y cuéntanos otro poquito ahora sobre el momento que ya detectamos un aneurisma O si lamentablemente se rompió un aneurisma O sea, ¿cuáles son las alternativas de las personas cuando ya tiene un aneurisma? Se ha roto y bueno, ¿qué pasa? El tratamiento se enfoca en dos influentes Lo que hacemos los neurocirujanos, que es el clipaje, la aneurisma Por cierto, estamos de fiesta hoy Se cumplen 80 años del primer clipaje El 23 de marzo de 1937 el doctor Walter Dandy lo hizo Ok El primero que lo hizo y desde ahí los neurocirujanos del mundo optamos por este tratamiento Y la segunda Perdón, para que nos entiendan un poquito más, ¿qué es esto del clipaje? ¿Es ponerle clips literalmente? Literalmente Son clips obviamente diseñados para cirugía cerebral En donde se coloca en el cuello el aneurisma para que este se cure, o sea, no se rompa Ok Y queda definitivamente Con eso queda cerrado, digamos Para siempre Ya Y la segunda vertiente es la cirugía endovascular o también llamábamos neurointervencionismo Esto lo hacen neurointervencionistas El hospital Guayaquil también cuenta con ese tipo de terapia que es una terapia muy costosa Valga la importancia de esto, pero que se ofrece sin ningún costo a nivel del Ministerio de Salud Pública Fantástico En mi hospital se lo está haciendo de forma rutinaria Nos esforzamos por llevar el pan cada día a la casa y eso obliga a que no tengamos descanso Ajá El debido descanso El debido descanso, sí es El hecho de que no tenga sus horas de sueño puede provocar dolores de cabeza intensos Sin embargo, tampoco podríamos descartar una causa neurológica Correcto Siempre, antes de que se rompa un aneurisma, no siempre, pero existe la sospecha de un dolor sentinela de cabeza Ya La cefalea sentinela Y un paciente que está sometido a un estrés, en este caso laboral, por falta de sueño Podría tener un dolor de cabeza premonitorio Ok Yo creo que tiene que irse a checar en su centro de salud más cercano Perfecto Bien, amigos, amigos, lamentablemente se nos ha terminado el tiempo Por supuesto, siempre nos queda corto cuando estamos en grata compañía Muchas gracias Juan Carlos por acompañarnos hoy Y por compartir todos tus conocimientos Y ayudar a que nuestros amigos conozcan más sobre el tema del aneurisma Ya saben Soy Javier Landívar, su médico en casa Este es Viva Mejor Nos vemos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!